Pues nos pusiste en una situación muy peligrosa y delicada. No fue mi intención, soberano. ¡Hoy! Y ahora Sara es tuya nuevamente. Puedes llevártela. ¡Ya eres libre, Sara! Estoy seguro de que todo saldrá. ¡Lo sé, lo sé! ¡Pero quiero estar al lado de mi esposa! ¡Es lindo, Sara! Y tu noche se bendice con... El nacimiento de Isaac en... Abraham, el padre de la fe. A las 8 por Telemetro. Líderes en novelas bíblicas. Si piensas en novelas, piensas en Telemetro.